O sea, no hay tanto problema en estas... Entonces, como te pides más... Estabas tú... Descubriendo últimamente... Todo lo que sucedió... Hoy salió mi presente... Y gustó de este dulce adiós... Voy a navegar en tu puerto azul... Quisiera saber de dónde vienes tú... Vamos a dejar que el tiempo pare... Ver nuestros recuerdos en los mares... Y esta soledad tan profunda... Que en el canto de las olas... Me quisiera sumergir... Un alma en su aroma... Algo nuevo descubrir... Voy a navegar en tu puerto azul... Quisiera saber de dónde vienes tú... Vamos a dejar que el tiempo pare... Ver nuestros recuerdos en los mares... Y esta soledad tan profunda... Que me cante el mar... Un bolero de soledad... Que me cante el mar... Que ando sola con soledad... Que me cante el mar... Un bolero de soledad... Que me cante el mar... Que ando sola con soledad... Soledad bien... Mal... No... ¡Va! No! 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 Gracias por ver el video.